Muy buenas tardes a todos los seguidores de prensa Chalaca TV hemos llegado hasta la sexta cuadra del Girón Huáscar en la Perla en la zona de la Perla Baja muy cerca pues a lo que es una comisaría incluso del sector hasta este lugar hemos llegado rápidamente alertado por los vecinos por la preocupación y la alerta que ha generado por el pánico que se ha generado en los vecinos de la zona debido a que en este lugar serían pues dos personas las que se habrían batido a disparos hasta el momento según las primeras fuentes de información que tenemos serían hasta doce impactos de bala los que se habrían soltado en este lugar de la Perla muchas de ellas han impactado en casas una como estamos viendo inclusive ha impactado en esta puerta metálica son cerca de doce casquillos los que se han podido recoger ya por las autoridades correspondientes la policía de criminalística que ha venido hasta este lugar ustedes ya pueden evidenciar en pantalla pues cuáles son las evidencias que ha marcado la policía nacional del Perú este es un problema que sin duda preocupa a todos los vecinos debido a que esta no es la primera vez que hemos llegado hasta este lugar para cubrir este tipo de eventos y que bueno en esta oportunidad no ha cobrado ninguna víctima pero que en ocasiones anteriores han habido más de una persona herida en esta misma cuadra en la Perla sería bueno pues hacer el llamado también a las autoridades correspondientes del distrito del distrito de la Perla para que puedan colocar una cámara de seguridad en este punto del distrito debido a que no es la primera vez que se registran este tipo de eventos de sangre ya la policía nacional pues tiene identificado cuáles son las personas que habrían se habrían batido a duelo en este lugar y en las próximas en los próximos minutos pues estarían buscándolos la policía nacional pues debido a fuentes anónimas externas que no son ni siquiera de esta de esta calle pues ya tienen la información de quiénes son las personas que habrían generado disturbios que habrían alterado el caos en este lugar del distrito de la Perla inclusive pues poniendo en riesgo la vida de tantos vecinos que transitaban por este lugar incluso al momento de llegar hasta aquí pues uno de los vecinos nos comentaba que tuvo que tirarse al piso para que no fuera abatido por alguna bala perdida gracias a sus reflejos rápidos pues ninguna ningún disparo impactó en su cuerpo sin embargo nos comentan que en ocasiones anteriores una vecina de este lugar de avanzada edad habría perdido un dedo así como lo escuchan debido a una bala perdida que soltaron estos fascinerosos en este lugar de el distrito de la Perla hacemos nuevamente el llamado a las autoridades a las autoridades perleñas para que puedan colocar en este lugar una cámara de seguridad se lo agradecerán muchas veces los vecinos que viven aquí y que ya están cansados de este tipo de noticias y que esperan tan solo pues que sea cuestión de días o de eventos a que alguna persona eventualmente pierda la vida en este lugar inclusive pues hay que mencionar que cerca de aquí hay una comisaría está la comisaría del sector de la Perla a tan solo dos cuadras de este lugar y sin embargo pues los delincuentes ni siquiera respetan la presencia de las autoridades pero como les menciono ya la la policía nacional tiene identificado a estos sujetos y en el lapso de minutos si no es decir lo menos va a proceder a capturar a estos delincuentes pues que alteran la paz y el orden público en el distrito perleño esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde en esta oportunidad no se han registrado personas heridas o fallecidas hay que mencionarlos sin embargo no hay que esperar a que suceda algo de mayor magnitud hay que a ver vamos a no vamos a enfocar a ninguna persona de este lugar sin embargo vamos a mostrar cuáles son algunos de los estragos que han dejado pues estos fascinerosos a ver ya me quedo por acá a ver aquí en esta pared de color amarillo se puede observar vamos a esperar a que pase la pequeña se puede observar pues algunos impactos de bala en las paredes no sé si se puede apreciar vemos en el lado bueno de sus pantallas estaría del lado izquierdo hay dos impactos de bala en la pared y del lado derecho hay uno estas balas sin duda podrían haber impactado en algún algún vecino en alguna persona que transite por ese lugar es por ello pues que tanto las autoridades policíacas tienen que poner en estos momentos un ojo en este problema ya me comentan que han activado el plan cerco y ya tienen identificada a las personas que se habrían batido a duelo en este lugar y también le pedimos nosotros a las autoridades del distrito a la gerencia de seguridad ciudadana del del lugar del sector que es en este caso la perla que coloque cámaras de seguridad para que sea más fácil identificar a estos delincuentes que podrían acabar con la vida de personas ajenas a las problemáticas que tienen o sostienen ellos dos serían dos dos personas dos aparentemente dos menores de edad según lo que tenemos aún por información sin embargo pues tienen que pagar con todo el peso de la ley por sus actos cometidos imprudentes e irresponsables debido a que pues si ellos quieren batirse a duelo que lo hagan una zona pues descampada quizá en una zona en donde no corran riesgos otras vidas esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde vamos a leer algunos comentarios de las personas pues este tipo de eventos no son la primera vez que suscitan en este lugar precisamente en esta misma cuadra en la cuadra 6 del girón huáscar muy cerca a la intersección con el girón washington en la perla baja esta no es la primera vez que suscitan este tipo de eventos y ya es momento en que se ponga un freno porque no vamos a esperar a que este tipo de balaceras estos hechos de sangre pues cobren la vida de alguna víctima la policía nacional ya está identificando cuáles son algunos de los estragos generados por los impactos de bala en la puerta de metal vemos lo que habría un impacto según fuentes policiales las primeras fuentes que hemos podido constatar es que serían dos tipos de proyectil de bala aparentemente una de las dos partes habría se habría batido a duelo con una pistola y otra con un revólver es por ello que han podido identificar pues que ambos casquillos no son similares y han podido contar hasta 12 hasta 12 impactos de bala los que se habrían soltado en este lugar y en las paredes se puede contar contabilizar algunos otros más como ustedes pueden ver ya la policía está identificando cada uno de ellos para poder determinar pues quienes son los responsables en este caso y pueda caer todo el peso de la ley para las personas involucradas estamos nuevamente les repetimos a todos los seguidores estamos en la cuadra 6 del girón huáscar en la perla baja muy cerca muy cerquita sin duda la comisaría del sector a la comisaría de la perla pero aún así esto no fue impedimento para estos delincuentes de batirse a duelo y poner en riesgo la vida de los vecinos de la zona a ver la policía bruno cruz nos comenta la policía no sabía nada de lo que pasó y enviaron a dos efectivos caminando nos comenta bruno cruz y pues no podemos constatar pues la información que nos está brindando nuestro seguidor pero podemos mencionar ya que la policía nacional tiene identificado a estos dos sujetos que se habrían batido a duelo inclusive pues ellos ya nos han hecho llegar la información aún no podemos decir o mencionar algún nombre debido pues a que aún se presume inocencia sobre ellos pero hay que mencionar que la policía nacional ya los tiene identificado y que de probarse su culpabilidad caerá todo el peso de la ley para estas personas que podrían haber acabado con la vida de alguna de algún vecino de alguna víctima de alguna bala perdida esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde nosotros vamos a trasladarnos a otro punto del callao no sin antes mencionarles compartan la información no se olviden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el callao transmitió para ustedes Raúl Ábalos para las cámaras de prensa chalaca tv